Fray Lejón, vamos a invitar a toda esta comunidad y a todo el país a que nos acompañe entonces a la Asamblea Nacional de Educación Ambiental en la Universidad Nacional. Por favor, regístrense a todas las escuelas. Prepárense para llegar el 25 y 26 de noviembre a esta gran conversación nacional. Llamando a todas las escuelas del país para que podamos proteger al planeta, a la madre tierra, desde todas las escuelas de Colombia. Que estén muy bien. Chao. ¡Los esperamos! Chao, Fray Lejón. Muy buen trabajo. Ustedes también pueden ser héroes y heroínas ambientales. Los invito a la Asamblea Nacional de Educación Ambiental en la Universidad Nacional de Colombia, CEDE Bogotá, los días 25 y 26 de noviembre. ¡Allá nos vemos! Que apague luces antes de dormir, no gastes agua si no es de consumir. No, 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 no. Colombia, potencia de la vida. Colombia, potencia de la vida.